Música Entonces conseguí un cuartito en un callejón, dije bueno acá comienzo, aparte de que cuando tú eres joven, ¿tú qué tenías? 20 años, 22 años, así, claro, lo que pasa es que yo, a mí siempre me gustaron los negocios, yo me acuerdo que en el colegio vendían fajores, después mi tía tenía un salón de peinados herma al lado del rival, le vendían fajores a toda la gente que iba a su peluchería, y te juro que a los 17 años, los estudiaban mi papá, yo lo hacía todo escondido, mi padre moría si sabía que yo estaba haciendo un negocio y sería de mujeres estudiantes. Y ella siempre no tuvo hijos, pero mi tía cambió de rubro, la peluquería, hizo en su sal, en su recibo, lo que tenía, como una chiquita. Y le vendían todos los mejores de pesado, barran su calos y todo, y ellos, entonces mi tía me dijo, sabes que ayúdame porque yo no sé nada de este negocio. Ah, ya, entonces entré en la tinta y papá, me iba a la tinta de mi tía, al saloncito, ahí donde me he puesto su minuto. Me salía por crear, hacer, volver, no, o sea, para mí era importante estar en el negocio, o sea, yo, mi cerebro nunca descansó jamás, yo dormí y decía, voy a hacer un estante en ese dormitorio, voy a poner mi libro, mi muñequita, o sea, contriplé y un día lo voy a hacer, decía, un día lo voy a hacer. Y siempre, mi cerebro siempre creó. Entonces, cuando mi tía abrió la tienda y yo ya tenía el propio cliente, ya, me puse a trabajar con él. Como que ella no sabía de facturación ni de nada, porque todo su día había tenido una peluquería cuando ahora le llevaba los papeles, ya que no sabía ni de boletes ni de facturas. Por acá, se compró mi emisores en un cuarto de un callejón en su sitio. Sí, sí, y ahí con mis zapateritos. Y por ahí tengo uno, y ahí comenzó el ayudante de un aparador, que ahora es mi jefe de taller, y de ahí, este, y te va, es la misma gente, claro, hay unos zapateritos viejitos que ya no están ni en este mundo, ¿no? Pero también hay gente que salió de ahí de ayudante, y cuando me vine acá, que mi abuela me regaló mi casa, pero me la regaló de la manera... Es que tú no sabes. Cuando yo comencé, mi abuela también, es que... Pero lo que tenías era, digamos, la cancha, la experiencia de haber niña trabajado con tu papá, luego que la tiene tu papá, luego la tiene tu tía. Sí, y de haber hecho mis cosas solas, porque yo siempre hice mis cosas solas en el colegio, me encantaba, te daban un platito. Después de haber creído tú, haber tenido ya varias caídas, y haber agarrado despegue, el niño de la marca, y usted se cerró con un 100.000 dólares. 120.000 dólares. ¿Cómo fue eso? Fue un impacto entre... o sea, miren, en primer lugar, porque eso sí se imaginó, ¿no? Entonces, era, cerraba el negocio con él grandísimo, le podía facturar un millón de dólares al año. A él. A esa época, sí. Pero, bueno, todo lo tienes invertido. No, siempre ciencia, no, no, no es porque te están regalando las platas, sino porque te las han ganado, ¿no? Y se escapo del país con todo el dinero, y no pagó ninguna de las texas que les hicieron fundadas en el banco. Te podrás imaginar los bancos, me hizo como conociones los bancos, porque tú te abre la cara a todo. Yo creo que, en la vida, toda vuelta. Y esa es... Esca la cala y no aprende algo. Estoy exportando Un promedio del 30% A América Latina He comenzado con Rusia recién Y Europa del Este Y ellos quieren comprarme Todo lo que hago Entonces acabo de contestar un mail Donde le digo ya perfecto Mándame y veamos todo Pero ¿sabes qué me dicen? O sea, es de la gente que ha venido y dicho Qué lindo lo que haces Porque a veces el comprador de acá se reserva Lo que piensa La gente que ha venido es de Rosano Lo que tú haces Tiene un valor agregado Porque tú le pones tus sentimientos No es el zapato copiado, no es el zapato no Yo le pongo mi estilo, le pongo mi detalle Al calzado ¡Suscribete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!